La última rodita, se llama Isabel Lluna de la Negra Celina, la cumbia de Colombia, Colombia Chiquita. ¡Ale, acién está buena música esa noche! Para Isabel Lluna, para que saquen sus mejores casos, para recordar nuestro aniversario, el salón muy bien, se llama Isabel Lluna, la cumbia de Colombia Celina, ¡Ale! ¡Fantas vasos! ¡Vamos, Vicente! ¡Vamos, Vicente! ¡Vale, la banda! ¡Vamos, Vicente! ¡Se llama Isabel Lluna de la Cumbia, el alegro Celina! ¡Ale! ¡Bailamos sabrosos! ¡Vamos, Vicente! Para los amigos, Vicente, esa noche y toda la banda, San Agus, Comigo Arenas, o el presidente, Para los zapatos de la Ventejana, para Gustavo, para Guadaluza, para Nuño, para Sol, y especialmente para Betégada, para Valeria. ¡Ale! ¡Vamos, Vicente! ¡Otro! 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 ¡Esto es mucho nuestra compañía para nuestra rodilla, que escucha todo el sol! ¡Ale! ¡Cainamos sabroso la música! ¡Los cuatro hermanos morales! ¡Sabor! 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 ¡Los cuatro hermanos morales! ¡Ale! Subtitulado por Pablo Is Abro Zografía Y si se sigue quedando la banda, por ahí nos prometieron que nos conectaba en una hora más. ¡Páque va! ¡Sóvenlo! ¡Sóvenlo! Y la cámara empieza a caer hasta las seis de la mañana. Y la cámara empieza a caer hasta las seis de la mañana. ¡Gracias!